hola en este vídeo quiero mostrarles cómo con 15 prendas podemos combinar de varias maneras un abrigo de imitación mink es tipo piel sintética aquí lo estoy combinando con unos zapatos negros son unos tacones abiertos con un pantalón blanco la blusa negra con los hombros abiertos se ve muy bonita y pues un cinturón para acentuar la cintura en el siguiente outfit podemos ver que cambié los zapatos aquí estamos utilizando unos tacones color nude que quedan con bastantes prendas se ven muy bien y un enterizo de imitación terciopelo es como gamusa y se ve muy bonito para eventos formales con unos tacones de brillos también podría verse muy bonito aquí los mismos zapatos ahora combinados con un pantalón a cuadros que es un pantalón como para ir a la oficina con su blusa negra y un cierre es algo más formal pero con lo que puedes estar muy a gusto en la oficina y calientita con el abrigo a veces estos abrigos son difíciles de combinar porque son muy voluminosos porque se puede pensar que son muy formales pero pueden apreciar en esta ocasión ya cambié los zapatos por unos botines negros bajitos y que se puede utilizar muy bien con un outfit casual como es este caso todo de mezclilla pantalón y blusa se ve muy bonito para ir al cine salir a comer algo ahora ya lo estoy combinando con una falda los anteriores outfits habían sido todos con pantalón y bueno con falda también se ve muy bonito este abrigo es una falda de cuero y una blusa la misma blusa del outfit anterior con el cierre y bueno también para una cita queda muy bien si hace más frío pueden agregar unas medias sin ningún problema como lo vamos a ver en los siguientes outfits aquí son los mismos tacones unos botines negros pero agregué ya unas medias y lo combiné con un vestido este abrigo se ve muy bonito con los vestidos entonces le pueden sacar partido a todos los vestidos que tengan ahora en invierno agregan unas medias y ya pueden estar muy calientitas todo el día este vestido es de animal print y se ve muy bonito porque tiene unas motitas negras que combinan muy bien con todo lo demás en el siguiente outfit vamos a ver que es un vestido azul en el anterior pueden ver que se podía destacar más el vestido pero igual este color azul marino se ve muy elegante está muy bonito la combinación de azul marino con negro si recomiendo que si van a utilizar todo negro como lo estoy haciendo yo los vestidos o faldas que usen resalten con algún tipo de color para que se vea más bonito todo el outfit y aquí por último pueden ver que la falda negra como ya era todo muy oscuro que ya con las medias agregue una camisa roja con manchitas negras y se ve muy bonito espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo